¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Oigan, ok, vamos a empezar. Yo creo que ya lo vieron en el título que son compras. Son más de 10 perfumes, pero bueno, para eso trabajamos, ¿verdad? Oigan, pues bueno, estamos en una iluminación diferente. No sé qué tal se note porque, ya saben, juego mucho con las luces y luego es un... Bueno, ¿se ve bien? ¿se ve mal? Pues ni modo. Bueno, pues vamos a empezar con la número uno. La número uno, a ver, ¿cuál agarra la mano? ¿Cuál agarra la mano? ¿Cuál agarra la mano? No. Este. Este es los famosos de Ralph Lauren, de estos azulitos, colores divertidos. Este es el Love, el flenker que se llama Love, y es de 30 mililitros. Miren, esa cosita tan más bonita. Este no lo he probado. Vamos con las primeras impresiones, porque muchos de ellos, la verdad es que no lo he probado la mayoría. Entonces, van a decir cómo me aguanto, pero esas compras tienen como más de dos semanas. Lo compré en un par... ¡Ah, qué rico huele! Lo compré en un parcial, huele súper rico. Tiene mucha fresa, toques de frambuesa, rosa. ¡Ah, my goodness! Es muy rico. Huele como a enjuague de cabello. Huele como a... Sí, como a shampoo divertido. ¡Ah, Dios! Qué rico huele. No es la octava maravilla, eh, decirles. No es la octava maravilla... No. No es la octava maravilla, pero está muy, muy bonito. Vamos, fuera caja. Ok. Vamos a jalarte un poquito más para allá, porque no puedo. ¡Oh, my goodness! Ok. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. ¡Listo! Ah, es la misma cosa. Un poquito más arriba. Un titititititito más arriba. Ahí está. Ahí está. Vamos con el siguiente. Vamos rápido, porque no sé cuánto voy a tardar. A ver... Es muy rico. Ah... La siguiente compra es este rolón de Poison Girl Unexpected, que es este de aquí. Es de 20 mililitros. Amo estas versiones. No las voy a hacer virales, porque luego se me enloquecen. Son las mejores versiones habidas, y por haber los de 20 mililitros, que son tipo... Eh... tipo gel, tipo aceite, tipo... Ya saben, estos rolón, que traen un poquito más espeso el líquido de la fragancia, como que más concentrado. Esto huele súper rico. Me duró bastante. Este de aquí, este Flanker, tiene una mala fama de no durar. Y lo entiendo. Yo cuando lo probé, cuando Den me mandó un Dican, yo lo probé, y no me duró más de tres horas. Yo dije, bueno, pero el aroma es súper rico. El caso es que luego mi amiga Haas me dijo... Le dije que me mandara otro Dican para irlo probando, para ver. Dije entre mí, voy a ver si vale la pena, voy a ver si vale la pena, porque la verdad es que la botella está como casi en 2 mil pesos. Casi en 2 mil pesos la de 100 mililitros. El caso es que lo vi... De hecho, Den me etiquetó en una venta. Únanse a Glam Perfumes. Únanse. Ahí lo compré. Me etiquetó y lo compré. Me costó menos de 800 pesos y es una barbaridad de bonita esta fragancia aquí. Y me duró alrededor de casi 8 horas. 8 horas. Y yo así de... Amo los Rolón de Dior. Amo, amo. Creo que son las únicas versiones que puedo decir que me encantan, porque su concentrado es más. Y para mí... O sea, esto de Rolón... Me encanta. Me encanta el Rolón. Prefiero mil veces un Rolón que un atomizador. Pero bueno, precioso a más no poder. Amado, amado. Vamos con el otro. Por cierto, no les dije, pero esto huele a una naranja súper fresca, con dulce. Muy, muy dulce. Espérenme, me pongo en silencio mi celular. Espérenme, espérenme. ¿Dónde está? Bueno, vamos por la siguiente compra. Ay, qué rico huele el de Rock Laud. Ay, my goodness. Ay, mi amadísimo. Este, Ángela, me había enviado un Decan y yo, pues yo estaba enloquecida por quererlo tener. Y fue el de Aqua di Parma Blue Mediterráneo, el de Mandorlo di Sicilia. Miren este. Este, una chica de Glam Perfumes, me lo hizo de regalo. Y miren, está a la mitad. Es una botella de 30 mililitros, pero tiene la mitad, son como 15 mililitros o un poquito menos. Ustedes saben que yo amo las botellas de 30 mililitros y no me importa si es parcial, porque al final tengo tantos perfumes que trato de comprarlos en botellas pequeñitas como son estas versiones. Entonces sé que son difíciles de encontrar ciertas ocasiones o ciertas fragancias, pero nada imposible, nada imposible. Y una de estas es este. La verdad, yo no sabía que existían las de 30 mililitros hasta que me dijo mi amiga Haas, que tenía una de 30 mililitros. Yo dije, wow, esta chica, este, de Glam Perfumes. Haas me dio el contacto y ella se comunicó conmigo y yo así de, ay, enamorada. Esto huele a las mil maravillas. Literal, huele súper mega rico. Si te gusta esta línea de Poison, de Hypnotic Poison, perdón, te va a usar mucho, mucho esto, pero está mil veces mejor esto que el de Poison. Ya no va a decir nada, ya no va a decir nada. Me gustó más este que Hypnotic Poison. Es un aguatocador y me dio bastante bien y creo que me dio lo mismo que Poison, solamente que esto es más barato. Aparte, su botella son de 120 o 125 mililitros, la más grande. Esto es preciosísimo. Recomendado. A ciegas, hasta donde... Si te gusta Hypnotic Poison, yo creo que sí te va a gustar. Así que vamos con la siguiente y la siguiente y la siguiente. Otro chiquilín. Este es el famoso Yes I Am de Cacharel, que es el original, el primero que salió, de 30 mililitros. Igual este ya lo conozco perfectamente. Lo quería tener porque realmente me gusta. Es cremoso, es lactónico, es muy rico, pero hay veces que me dan ganas de ahorcarlo porque me gustaría que durara más. No dura mucho, pero es muy, muy bonito. Lo compré porque estaba a muy buen precio con otro de sus hermanitos, que este me lo vendió Anita y es muy, muy bonito. Les digo, no es nada del otro mundo, no lo es, pero es muy lindo. Ya lo conozco de pies a cabeza y de hecho lo he recomendado en el canal varias veces porque si eres una persona que no quieres gastar mucho en perfumes y que aparte de eso te gustan los aromas cremosos, dulces, no tan atosigantes, te va a gustar mucho este de aquí. Es de Yes I Am de Cacharel, el agua de perfume, si no estoy mal. Agua de perfume. Este es el primerito. Vamos con el que sigue. Este es el otro que es el Yes I Am. Este es... ¡Ay! ¿Cuál es este? Yes I Am. Chispas. Oh my goodness. Este es el moradito. Bueno. Ah no, este es el rosa. Este es el rojo y este es el rosa. Lo que sea. Lo que sea. Se los voy a poner el nombre en pantalla porque ya se me olvidó el nombre de este perfume. Este no lo conozco, así que vamos a atomizarlo. Muy de la línea. Muy de la línea de Yes I Am. Rico. Pero me sigue gustando más el Yes I Am. El tradicional. Este rosita o es el pink. Es el pink. Bueno. Este de aquí como que... Lindo, pero no pasa al jardín. Lindo. Vamos con otro. ¡Ay! Miren. Cermat me envió unos perfumes. Bueno, un perfume y un body mist. Vamos a empezar con el body mist. Ustedes saben que... Y si no lo saben, se los digo. No soy fan de los body mist, pero me gusta mucho cómo aromatizar mi espacio. Por ejemplo, aquí en la oficina. O baños, cocina, sala, comedor. Me gustan mucho los body mist, ya que si te lo puedes poner en piel, lo puedes poner en cualquier lado. Entonces, los aromatizantes de casa como que no son muy fan, fíjense. Pero esos me gustan. Y este huele súper rico. Huele muy frutal y tiende a oler como a perfume. Como que muy fuerte para hacer un body mist. A mí se me hace muy fuerte, pero la verdad es que está súper rico. Muy recomendable los productos de Cermat hasta el momento. El perfume que me envió Cermat, se los muestro en la cajita. Es así. Y vamos a abrir. Ya lo abrí porque a muchas les da talk el sonidito de la bolsita. Es el famoso kiwi. Yo no lo había probado este de Cermat. Y vamos a atomizar. Cuando me llegó, me llegó con un baby, que es el que está en la parte de acá. Pero este se lo regalé a mi madre porque le gustan las miniaturas a mi mamá. Entonces se lo regalé a ella. Vamos a probar este de aquí. Ay, qué rico huele. No manches, qué rico huele. Esta marca de kiwi, una vez Cermat me envió uno que era muy rico, pero era tanto unisex. Tanto que yo dije, no. Entonces ese lo guardé. Pero este... Ay, qué rico huele. Muy, muy rico. Huele como enjuague de cabello. De hecho, tiene un parecido como al de... una vibra al de... al este. Se parecen como que tienen como que tienen una vibra. Muy rico. Muy, muy rico. Me gustó bastante este de kiwi. A mí últimamente me han gustado mucho los aromas de enjuague de cabello, pero no enjuague de cabello que huela melcochoso, sino a un enjuague de cabello fresco recién bañado. Eso me gusta. Fuera caja. ¿Cuál va? Esta es la cajita del Poison. Esta es la cajita del... Ah, esta es otra cajita. Y... Ay, cállense la boca. Miren que compré. Los aires del tiempo de Nina Ricci. Este es una... Este es un flanker que no recuerdo cuál es. Este es aire de cielo. Aire de cielo. Aire de cielo. Aire de cielo. Nunca había tenido en mis manos una botella de estas y miren qué cosa tan más bonita. Miren. ¡Ay! ¡Esos colores! Miren la botella. Son dos palomas. Me recordó a mi pobre angelito que el dueño de la juguetería le regaló unas palomas. Me recordó a eso. Vamos a probar porque no lo he probado. Así que vamos a darle. Primeras impresiones. También la botella me recordó mucho a Idolatre de Lebel. ¡Ay! Cuánto extraño ese perfume. ¡Chin! Tiene una salida verde muy marcada. Tipo aún más verde que Aura de Mugler. Más verde que eso. ¡Chin! No sé si me lo voy a quedar. No sé si me lo voy a quedar. Huele verde. Muy verde. Pero quiero probarlo porque obviamente son mis primeras impresiones y va a ser en papel porque son muchísimos. Entonces no me puedo estar poniendo en todo el cuerpo el perfume. Le voy a dar la oportunidad de probarlo en piel y puede ser que mi opinión cambie y se los recomiende o no cambie y no se los recomiende. Mi menos favorito. Pero la botella de las más bonitas que he visto. Y esa y es la botella. Ay huele como apio. A espinacas. A celga. Ay no sé. Bueno. Vamos con el que sigue porque fuera caja. Por favor, por favor, por favor, paren todo. Compré un otro loeve que es agua ella. Es un agua de tocador. Claramente. Evidentemente. Ahí la pueden ver. Minimalista como todos los loeve. Minimalista la tapita. Así y todo eso. ¿Saben? Bueno. Vamos a probar. Ya me estoy muriendo de ganas. A mí me encantan los aromas de esta línea. Pero vamos a ver qué tal este. Es fresco. Se parece como al de solo ella, del loeve, el agua de tocador. Tiene un aire a eso. Es rico. Muy fresco, mandarina. Toques como tantito verde, floral. Tiene una nota como exótica, como una fruta exótica. Serán maracuyá. Bueno. Me gusta pero no me encanta, ¿saben? Nada como aire, sutileza. Hermoso. Vamos a probarlo. Vamos a darle la oportunidad porque no quiero sacarlo así de la nada porque ya no me gustó. No, quiero probarlo bien, ¿sale? Ay, que les cuento. ¿Ya leyeron bien? Acá. Dice Le Parfum. Le Parfum. Y es el libre Le Parfum de YSA. De 30 mililitros. Ya las vi. Ya las vi preguntándome. ¿Dónde compran los perfumes de 30 mililitros aquí en México? Vayan a que las perfumes. Ahí los van a encontrar. Esto. No lo he probado. No lo he probado. ¡Dios! ¡Qué rico huele! No lo he probado. Fíjense que este no lo quise probar porque lo saqué en una rifa. Entonces yo dije, no lo voy a probar para que la chica se lo lleve, pues así, ¿saben? Porque creo que ni siquiera está atomizado porque tiene un poquito de aire. Entonces yo dije, lo voy a dejar así. Cuando gana la chica, no pide este. Y yo así de... ¿Qué? Pide otro. Pero bueno. No es el caso. Esto, vamos a probarlo. Y dije, lo que es pa' ti es pa' ti. O sea, jale. ¡Jale! Súper avainillado. Súper dulce. Lavanda endulzada. Es un... Es como el Intense, pero con muchísima vainilla. Con muchísima vainilla. Nocturno. Elegante. Ay, cállense la boca. Qué bueno que no la agarra la ganadora. Precioso. Precioso. Vayan a Glam Perfumes. Ahí hay muchas chicas que venden estas versiones de 30 mililitros o de 50. Pero vayan. Esto es precioso, precioso. Libre. Le parfum. Me encantó. Bellísimo. Bellísimo. Vamos con el último. Lo repito. Lo que es para ti es para ti. No hay más. Les presento este. Libre. 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 Es el Alien Absolute Essence o Essence Absolute o algo así. Miren. Huele maravilloso. La historia está así. Jasmine me mandó un decan. Lo probé y dije, está lindo, pero no sé por qué se andan muriendo por eso. La neta. No sé por qué se mueren por eso. Está lindo, pero no más. Llegó a mis manos en una situación. Lo probé. Lo probé y para qué lo hice. Me lo quedé. Hermoso. Es la vainilla. Es la vainilla tan... Tan vainilla. Con jazmín. Pero muchísima vainilla. Y es tan elegante. Esto es otro nivel. Pero literal, cuando les digo que es otro nivel. Es otro nivel. Cuando les... Por ejemplo, tanto en Libre Le Parfum como en este Alien. Cuando les digo que tiene una vainilla súper dulce. No me entiendan como a comidita o a postrecito. Tiene una vainilla súper dulce. De elegante. De sofisticada. De un dulce, no de chuches. Un dulce, eso, sofisticado. Que viene de la vainilla. De las flores. De los toques, digamos que florales, frutales. Qué sé yo. Pero este me quedó así. Me llegó al corazoncito. Me llegó al corazoncito y dije... Me dueles. Porque me encantas. Y es de las mejores compras que he hecho. En toda mi perra vida. Neta. O sea... Es súper mega rico. Súper mega riquísimo. Se los recomiendo que lo compren. Si te gusta Alien. De EDP. Esto... Te va a volar la cabeza. O sea... Sí te gusta. Pero si no te gusta ese Alien. Alien... Ni le entres, güey. Ni le entres, güey. Ni por más que digas que qué bonita la botella. Que no sé. Ni le entres si no te gusta Alien. Pero a mí me encanta Alien. Y esto... Estoy entre mis sueños guajiros encontrar este Alien de 30 mililitros. Es uno de mis sueños guajiros. Y yo sé que en algún momento se va a cumplir de alguna u otra forma. Ya sea en parcialito, que le quede poquito, que tenga mucho, que esté en la mitad. No importa. Pero su botellita de 30 mililitros es mi sueño tenerla. O sea, es literal. Es como que uno de mis sueños perfumísticos tenerla. Y esto es... Hermosa. Voy a tener el de 30 y el de 60. Mi botella es de 60, por cierto. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y que ojalá y les... Se les pegue algo para que compren. Porque todo de aquí es precioso. El de Nina Rich es el que menos me gustó. Pero realmente es una botella... ¡Preciosa! Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, me la dejen en Clan Perfumes. Que va a estar el link en la cajita de descripción para que vayas a unirte. Es un grupo de Facebook solamente para la República Mexicana. Para los mexicanos. Los que vivimos aquí en México. Si tú eres extranjero y vives en México, también entrale. El caso. Hay envíos en toda la República. Hay intercambios. Hay ventas, parciales, tester y todo por el estilo. Nos vemos en la próxima. Ah, también te dejo mi Instagram. Para que vayas a seguirme. Nos vemos en la próxima. Cuéntate mucho. Beso grande. Bye.